Bueno, ¿qué tal? ¿Tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. En Bogotá estás tú, ¿no? Temprano todavía. Así es, así es. Yo estoy acá en Bogotá, obviamente soy argentino, pero recibo en Colombia desde hace ocho años y trabajo con el fútbol colombiano desde esa época, desde 2015 hasta la actualidad, así que estoy bien nutrido, soy comentarista de fútbol colombiano, así que estamos para hablar de ello. Sí, 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 muy bien. A ver qué encuentro aquí yo, las preguntas que había preparado, porque tengo aquí las hojas, a ver, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, en verdad, vamos a hablar, hay un paralelismo ahí entre Iago Falke y tú, que los dos son extranjeros y últimamente habéis ganado la vida con el fútbol colombiano, ¿no? Sí, sí, la verdad que, a ver, la llegada de Iago Falke a Colombia, eso fue en el 2022, todavía en América de Cali estaba Juan Carlos Osorio, que es un entrenador con mucha reputación acá en el continente, dirigió la selección mexicana, había sido campeón anteriormente con Atlético Nacional, un gran paso, y llamaba mucho la atención porque las características, las virtudes de Iago se amoldaban mucho a lo que es la premisa de este entrenador de Osorio. Sin embargo, fueron muy pocos meses lo que contó Falke con Osorio, y lamentablemente en el momento de la salida de Osorio quedó todo como una especie de nebulosa de cómo iba a actuar Iago Falke, entre discontinuidades, lesiones, algunas molestias de la afición porque justamente no había podido tener un desarrollo óptimo en cuanto a lo físico, y un nuevo entrenador, cómo iba a calzar todo en un momento dificultoso. Sin embargo, creo que supo Iago Falke revertir las críticas y revertir la opinión general, porque obviamente sabíamos de su gran trayectoria, de lo bien que le había en el fútbol italiano, pero el tema de las lesiones estuvo siempre en él. Entonces la crítica puntual era sobre las lesiones y cómo se iba a acomodar a un fútbol de obviamente un rigor físico menor, como es el fútbol colombiano, pero al fin y al cabo que jugara, porque era una inversión importante desde su sueldo especialmente, y el hincha quería que jugara. Sí, 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 sí. Al final, lo que tú dices, entre lesiones y tal, es verdad que le costó un poquito arrancar, pero bueno, allí no se normaliza el asunto, por decir, es verdad que Iago Falke venía de Europa a hacer carreras, leyenda del Torino, pero claro, al final estamos hablando de un fútbol diferente, liga diferente, las lesiones son un tema aparte, pero es verdad que en cuanto a rendimiento, normalmente cuesta un poquito adaptarse, no sé si ahí son muy pacientes en Colombia o piden ya rendimiento inmediato, inmediato, inmediato. El tema es que ante el recorrido, el bagaje, la experiencia de Iago, el nombre, el nombre en general, a ver, no suelen darse muchas transferencias de jugadores europeos al fútbol colombiano, recuerdo cuando incluso llegó Gorka Lustondo a Atlético Nacional, también había una especie de abrazo al futbolista extranjero, al futbolista europeo, pero también se le pedía rendimiento inmediato. En aquella oportunidad Lustondo lo trajo Lillo a Atlético Nacional y la verdad que no funcionó esa relación. Y en el caso de Iago Falke parecía algo similar, parecía no funcionar esa relación, parecía no calzar, parecía no comenzar, hasta que, bueno, definitivamente hay un punto de quiebre en la carrera de Iago, acá en Colombia, que es la llegada de Alejandro Guimaraes. Es un entrenador costarricense que jugó con la selección costarricense, en realidad es brasilero, pero jugó con selección costarricense y dirigió mundiales a la selección de Costa Rica. Y a partir de este juego de Guimaraes, que es la contraposición a lo que, obviamente era el discurso de Juan Carlos Osorio, siempre se encasilló a Guimaraes como un entrenador mucho más práctico, más cauto, más conservador. Sin embargo, el vuelo futbolístico ofensivo desde Iago, para el resto de sus compañeros, además una plantilla muy buena para lo que es el medio local, con por ejemplo Adrián Ramos encabezándola, Iago tuvo un excelente 2022, finalizó un 2022 de muy buena forma, y el arranque de este 2023 también fue muy bueno, hasta lamentablemente una lesión, una fractura que ha tenido que lo ha sacado el equipo. Pero le costó alrededor de unos 8 o 9 meses esa adaptación, ponerse en forma física, pero lo que fue el remate de 2022 y los primeros 5 meses de 2023, la verdad que fueron de un Iago excepcional, espléndido en su fútbol, y muy destacado justamente por los hinchas, por eso digo que fue torciendo la opinión, porque a punta de buenos cobros de tiro libre, la pelota quieta siempre ha sido una gran característica, la visión del enlace, siempre aquí somos gustosos de los llamados enganches, y Iago Falco en ese aspecto también cautivó, sin embargo, bueno, tuvo esta lesión, y este hecho desafortunado que lo hace irse del país. Sí, 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 el fútbol colombiano, claro, hablamos de un futbolista con mucha técnica, ya hemos dicho antes, con sobrada experiencia en Europa, yo es verdad que no lo seguí del todo, pero sí que vi algún partido y vi, no sé si sería casualidad, pero vi algún terreno de juego un poco inestable, a lo que no estamos quizá acostumbrados en una primera división europea, el partido que yo vi sí que era algo más, en el que imperaba un poco más lo físico, claro, que Iago Falqué, un futbolista técnico español en ese partido destacara, tiene mucho mérito, no sé si es la tónica habitual del campeonato colombiano, lo digo porque si es así, le da mucho más mérito a que Iago Falqué haya podido imponerse, rendir a buen nivel, en un sitio donde quizá no se den todas las condiciones para que un futbolista técnico como él pueda destacar. No, y no solamente el tema de infraestructura, que definitivamente es así como lo referenciás, acá hay canchas que no están en buenas condiciones, y hay también un factor que muchos no conocen, pero inclusive el mismo aquí en Sudamérica, que es la importancia de los factores climáticos y geográficos acá en Colombia, acá tenemos ciudades o equipos en donde hay mucho calor, donde el clima realmente es muy bochornoso, tenemos después altura, en la zona sur del país hace mucho frío y también hay altura, entonces son demasiado importantes las localías, Cali es una ciudad muy futbolera, la rivalidad deportiva Cali, América de Cali también es una de las más fuertes del continente, e incluso Iago logró destacar en un partido, siendo figura en una goleada de América al Deportivo Cali, él convirtió un tanto y eso obviamente terminó de enamorar a la afición, pero el factor climático, el factor geográfico, los factores obviamente de terrenos de juego, hacen muy complejo a la verdadera adaptación y mucho más para el futbolista que proviene de Europa, por ende yo sí creo que Iago termina dejando una muy buena imagen en el fútbol colombiano, a pesar de tener un inicio bastante inestable, pero me parece que, lo vuelvo a repetir, terminó torciendo la opinión de todos, de periodistas, de los hinchas, de la misma perspectiva, la idea de los hinchas de América quedó muy golpeada antes de su salida, y obviamente con mucha más razón teniendo en cuenta los hechos que se terminan dando para la misma, pero efectivamente a mí me parece meritorio lo de Falke, le costó su tiempo, le costó su forma física, pero futbolísticamente supo revertir la situación. Sí, 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 sí. Tengo por aquí un vídeo, vamos a ver este vídeo con algunos detalles de Iago Falke durante su paso por América de Cali, un minutito, y seguimos comentando. Claro. Vamos a ver ese, aquí está. Y que Falke, viene Falke en movimiento, al ataque, está solito. ¡Canotarwee! Ese es el partido con el Deportivo Cali, que te venía mencionando. ¡Iago! Golazo, ¿no? Impresionante. Un Iago que en varias oportunidades lo utilizaron arrancando por el lado izquierdo, por el lado derecho, perdón. Una especie de puntero, de extremo derecho, pero obviamente por tendencia natural, siempre apareciendo el carril interior, como un media punta, como un enlace. Y esto es fundamental, la pelota quiere. Sí, de hecho hay, no sé si dos, tres goles da a balón parado. He hecho, he querido destacar un poco eso, lo que tú decías, el balón parado, el golpeo que tiene, la visión del juego, los detalles técnicos, al final es un jugador también que entra mucho por el ojo, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que ahí está, arrancando desde el lado derecho, pero centralizando para la zurda y dejó una buena cantidad también de asistencias bajo esa misma premisa. Perfilándose, ¿no?, hacia su pierna fuerte, abriendo el panorama y definitivamente terminó enamorando, terminó enamorando a Diego Falca acá en Colombia. Y, bueno, lamentable es el hecho de su salida, ¿no?, que sea por cuestiones de seguridad, de su familia y demás. La verdad que eso también deja un mal sabor de boca porque en líneas generales me parece que el andar de Iago y el mismo Iago estaba muy contento viviendo en Cali, viviendo en la ciudad, viviendo en Colombia. Y, bueno, que tenga que irse por esa situación, la verdad que pega un poco feo. De hecho, te lo iba a comentar ahora que yo tenía entendido que él ha acabado contrato en diciembre y que tanto la intención suya como el club era renovar. Y yo, claro, a mí es que es verdad que yo que sigo a los españoles por el mundo, Sudamérica es un sitio donde cuesta mucho. De hecho, desde que Pablo Marí ganó la Libertadores con Flamengo, no habíamos tenido una figura ahí en Sudamérica rindiendo a un buen nivel de manera continua. Y yo digo, bueno, pues si renueva. Vamos a tener un futbolista español que haga carrera en Sudamérica, que sea que vaya convirtiendo en leyenda del club. Y al final lo que tú dices, no solo que la etapa haya acabado, sino por el motivo que ha acabado. Al final es una pena que se haya dado así, la verdad. Es que, a ver, no son cuestiones futbolísticas. Bajo ningún aspecto son cuestiones futbolísticas. Se da el tema de su lesión, una fuerte lesión, porque la verdad tiene una fractura de tibia que sabemos lo que demanda, el tiempo de recuperación, la parte psicológica que es muy importante. Incluso, Iago, la mayor parte de su recuperación la ha estado viviendo con su familia. Y regresa a Cali para nuevamente incorporarse con el equipo y tener presencia acá. Y, bueno, se da que en su camioneta hay una balacera, que hay motivos que todavía no están muy claros. Para muchos era una situación delictiva. ¡Mundo! Los habituales, uno hasta termina normalizando estas cosas, pero no debería ser así. Que no era premeditado que fuera la camioneta de Iago, como también hay otros que aluden que tal vez había una búsqueda hacia el conductor de su camioneta, que no sé qué cuenta por saldar. Y después otros aluden también a que el mismo Iago pudo haberse involucrado en alguna situación que haya provocado eso. Entonces, son tan difusas las versiones, que la verdad yo, a mí no me consta nada y no me animo a decir que pasó esto, pasó lo otro. Lo que pasó es que hubo balas o un intento de robo en la camioneta de Iago. Y eso obviamente lo pone en una situación que nadie quiere estar y es completamente lógico y normal que haya decidido, por común acuerdo y por una justa causa, decidir romper el contrato. Pero, insisto, futbolísticamente estaba todo dado para la continuidad de Iago en el equipo. Sí, 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 totalmente. Tú has visto, o sea, claro, tú eres también extranjero en Colombia. No sé si, porque por ejemplo, un futbolista que fiche por un club español no se para a pensar en la seguridad porque se da por descontada, no solo en España, sino en muchos países de Europa, que luego pasan cosas, obviamente, y pueden pasar en cualquier sitio, pero es una cosa en la que uno no se para a pensar. Claro, en Colombia parece que sí, ¿no? Sí, es que, a ver, nadie está exento en ningún lugar del mundo a que le sucedan situaciones de inseguridad. En todas partes del mundo suceden, pero claro, había una protección especial, hay una protección especial igual siempre a los futbolistas. A ver, no digo que viven en cajas doradas musicales y que no tienen relación con el mundo porque no es así, pero sí hay diferentes protecciones para los jugadores. La verdad que este hecho, como tal, de un extranjero, y especialmente del renombre de Falke, la verdad no lo había vivido acá en Colombia en los ocho años que estoy. No me había pasado que sucediera algo así donde un futbolista tuviera que acabar su contrato por situaciones de inseguridad. Pero, lo que te digo, hoy terminamos normalizando y volviendo común cada cosa que habla, obviamente, de lo que somos como humanos, como sociedad, y esto es independientemente a las nacionalidades. Lo cierto es que el fútbol colombiano perdió una cara que vende, perdió un jugador de mucha clase, de mucha categoría. Es un futbolista que realmente uno dice, bueno, te pago la entrada, pago el ticket para ir a verlo. Y lamentablemente hoy ya no lo tenemos. Sí, sí, sí. De hecho, hoy buscando, bueno, esta semana buscando información, vi la noticia de que, bueno, dicen que la inseguridad en Cali ha tumbado a fichajes de nivel europeo de América. De hecho, no sé si alguien del club llegó a decir que estaban negociando con un central español y que el fichaje se había caído por el tema de la seguridad. Que, claro, entiendo que al final ya esto es un tema que no solo ha afectado a Iago Falque, a América de Cali, sino que en este sentido podría afectar al fútbol colombiano a la hora de traer talento desde el exterior, que muchas veces también es muy importante a la hora de hacer crecer también al producto local, ¿no? No, de acuerdo, de acuerdo. Es que la imagen es la que no se quiere dar, indudablemente. Aparte que, si hay algo que ha intentado Colombia a lo largo del tiempo, y me consta, lo vivo en el día a día, es sacarse etiquetas. Sacarse etiquetas malas de otros tiempos. Y me parece que lo ha ido logrando y que acontezca esto, no deja de ser un hecho bastante molesto, insisto. Se pierde la categoría de un futbolista que estaba teniendo ya un impacto bastante importante, no solo en el equipo, en la vistosidad del equipo, es un impacto en goles América el semestre pasado. Ahora vamos nueve fechas de un nuevo campeonato. Les recuerdo que acá en Colombia se juegan por semestre. Un campeonato va de enero a julio y el otro va de julio hasta fin de año. Y ya se está jugando la segunda parte del año. Y en lo que fue la anterior, en la primera parte del año, Yago y sus compañeros, la verdad que tenían un caudal ofensivo muy agradable, muchos goles. El equipo jugaba realmente bien. Tuvo algunas fallas ya en el remate final, en las series finales del torneo, pero definitivamente el equipo estaba engranando con él como protagonista. Y, por supuesto, que acontezcan esto, hechos de inseguridad y, además, fichajes que por ahí no se concretan por cuestiones extra futbolísticas, la verdad que no suena nada bien. Bueno, igualmente hay un punto positivo y es el comunicado que hizo Yago Farke para despedirse de América de Cali, en el que dijo que Colombia y América de Cali eran uno de los sitios donde más, o el sitio donde más, no, el sitio donde más había disfrutado jugando al fútbol. Y esto se da, entiendo, por cómo se vive el fútbol en Colombia, ¿no? Al final estamos hablando de que el fútbol, hablamos siempre de que el fútbol europeo está a la cabeza en cuanto a calidad, pero luego cómo se vive el fútbol en Sudamérica es diferente y, en este caso, Yago Farke tuvo que ir a jugar allí para descubrirlo y, una vez que lo descubre, tiene que pasar algo tan grave como lo que pasó para que él decida irse, ¿no? Y en ese sentido hay un punto positivo, ¿no? Que Yago Farke haya dicho que allí es donde más ha disfrutado jugando al fútbol y que destaque eso de Colombia, que entiendo que se refiere también a la afición, al ambiente de los estadios, etcétera, etcétera, ¿no? No, y además también creo que llegar a Colombia para Yago fue en un punto un poco raro en su carrera porque, justamente, a raíz de muchas lesiones ya en el Torino lo habían prestado a diferentes equipos, había perdido un poco la continuidad, venía jugando muy poquito en los últimos años. Incluso acá también estaba un poco la incógnita sobre ese aspecto. Sí, llega un jugador de cartel, llega un jugador de renombre, llega un futbolista de mucha clase, de mucha categoría, pero que en los últimos 3, 4 años había jugado menos de 20 partidos o más o menos así era la cifra. Y, por supuesto, fue un resurgir para Yago Farke a la hora de volver a encontrar continuidad, a la hora de sentirse pleno con su juego, a la hora de encontrar también jugadores que ese idioma futbolístico que él tiene o esa forma de jugar, también diferentes compañeros fueron interpretándolo, él lo fue interpretando también a ellos. Entonces volvió como a cierta plenitud, no solo, además, por supuesto, de factores de calidad, de calidez, perdón, de la afición. El hincha sudamericano como tal también es muy dado al protagonista. Una vez que entras, como se dice en la jerga, cuando entras en el bolsillo del hincha, tenés seguramente ganada una muy buena estancia. Entonces, la verdad que, insisto, todo se iba dando muchos puntos positivos para ver a Yago Farke realmente imponente aquí en América, imponente a nivel sudamericano, porque la intención de América de Cali claramente es estar en Copa Libertadores o en defecto Copa Sudamericana. Y la verdad que que se haya cortado ese ciclo da pena, da pena realmente, pero al fin y al cabo, qué bueno que Yago, independientemente de este hecho que es feo, insisto, haya quedado con los buenos recuerdos del país. Sí, 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 totalmente. ¿Es este el perfil de futbolista, ya hablo de enclave futbolista español, que pueda ir, que sabemos que no es habitual, pero bueno, podría pasar en un futuro, que tengamos futbolistas de la Liga Colombiana, ojalá que sí. ¿Es este el perfil que quizá podría destacar más un jugador técnico, que como hemos visto en el resumen, pueda destacar tanto a balón parado como filtrando pasas en profundidad, como siendo, o crees que, por ejemplo, un central español con más visión táctica, ¿qué perfil de futbolista español crees que podría destacar más en Colombia? No, yo creo que es del mismo perfil de Yago, especialmente porque hay posiciones acá, o sectores de campo, que ya están muy arraigadas a lo que es el tiempo. Aquí se buscan por ahí centrales más físicos, centrales más altos, defensores centrales más musculares, y me parece que el modelo de exportación de esta zona de Sudamérica termina siendo ese. Fíjate que hoy Ecuador, Colombia, gradualmente Venezuela, están vendiendo mucho futbolista defensor central, pero con características más físicas. Por ejemplo, no sé, William Pacho, que hoy es ecuatoriano, que hace parte del Frankfurt, ha sido vendido, un chico vanguera, hace muy poco, del Indigado Football Club, al Citigroup, que también son jugadores de casi metro 90, musculares, muy físicos, tal vez con algunas deficiencias conceptuales, con alguna formación táctica todavía, en veremos, en puntos suspensivos, pero justamente como el modelo de exportación de defensor central es ese, es muy extraño que tal vez se busque una finura un poco más técnica de un defensor central español. Y en caso de que no pretendan ese modelo de exportación físico y muscular, van a la búsqueda de la garra y el temperamento argentino o uruguayo, porque ese también ha sido una gran constante. Después, yo considero que en volantes centrales y enlaces, enganches, mediapuntas, o mediocampistas centrales, sí son los perfiles españoles que sí podrían caer mucho mejor aquí. Sí, 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 muy bien. Oye, ya para terminar, vamos a pedirte opinión. No hemos quedado sin Yago Falke, pero bueno, la Liga Colombiana está en disputa. Me sorprende ver a Millonario en novena posición, que creo que ganó el torneo pasado, si no recuerdo mal. Águila Torada en Liderato. ¿Qué esperas tú de este final de, bueno, final, lo que queda de Liga Colombiana? ¿Qué esperas que vaya pasando por aquí? Bueno, este es un modelo de torneo muy diferente al resto. Como les decía, se disputa en dos semestres y como verán, hay un corte en el octavo lugar porque después de jugar un todos contra todos, se juegan 20 partidos, todos contra todos, más una fecha de clásicos, ahí se emparejan lo que son los, un millonario de Santa Fe, América contra Cali, Atlético Nacional con Independiente Medellín, se van emparejando diferentes clásicos y hay una gran fecha, que justamente es la décima, a mitad del campeonato, es una forma también atractiva de ir conquistando a nuevas audiencias. Entonces, después del todo contra todos y los 20 partidos, se hace el corte en los 8 mejores y hay una división entre 4 y 4 para jugar cuadrangulares. En años anteriores se jugaban play-offs como es el campeonato mexicano. A raíz de los 8 mejores, juegan el primero con el octavo, segundo con séptimo, se arman las llaves y obviamente eso va decantando en la final. Sin embargo, ya hace unos 3 años más o menos en donde los 8 mejores se dividen en cuadrangulares, dos grupos de 4 y otra vez vuelven a jugar todos contra todos. Entonces, la verdad que las aspiraciones de cada uno de los equipos no se saben hasta conocer los cuadrangulares, porque en los cuadrangulares arranca un nuevo campeonato. Y si hay algo que se ha dado mucho en el torneo colombiano es que, por ejemplo, mirá que hoy el tercero tiene 16 puntos independiente de Medellín y el décimo tercero que es Junior de Barranquilla tiene 10. Entonces, todavía hay muchos puntos en disputa lo cual la tabla puede ser totalmente cambiante. Hoy, hasta el último que tiene dos puntos te digo que agarra una rachita de, no sé, cinco partidos ganando y va a estar metido dentro de los ocho y también va a tener las mismas posibilidades de ser campeón que el que termine primero. Entonces, es muy difícil hacer ahí como una especie de pronóstico si se quiere de lo que puede dar, pero hay equipos fuertes como es Nacional, Independiente de Medellín, mismo América que va encontrando también sus buenas sensaciones, Millonarios es el campeón, hoy está fuera de los ocho pero está solamente por diferencia de gol ahí afuera. Entonces, nada, la tabla hay que saber leerla con pinzas, entre líneas, hay algunos partidos aplastados, así que el campeonato es muy competitivo, tal vez ha perdido unos puntos de calidad en los últimos campeonatos, pero sí es muy competitivo, muy luchado, verás que hay muy pocos goles, por ejemplo, ahí en la tabla de diferencia de gol en realidad no hay un equipo tan goleador en la primera parte del campeonato, inclusive hay muchas victorias locales y pocas visitantes y eso habla un poco de la paridad del campeonato. sí, muy bien. Te voy a hacer una última pregunta, ¿está siguiendo la Copa Libertadores o sí o no? Claro, 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 la Copa Libertadores es nuestra Champions. claro, y qué posibilidades le damos a Inter de Porto Alegre de Hugo Mayo, hemos tenido ahí, no teníamos ningún representante, de momento se nos ha metido ahí Hugo Mayo en Internacional de Porto Alegre y a ver qué tal, no sé, no la he seguido, pero no sé qué posibilidades tendremos de ver a un español en la final. Sí, la verdad es que Inter de Porto Alegre a mí me parece que tiene uno de los mejores planteles de Sudamérica hoy en día. bien, bien, bien. En el campeonato brasileño le está haciendo muy mal, recordemos que ellos cambiaron entrenadores, estaba Mano Meneses iniciando el año, Meneses fue técnico de la selección brasileña en su momento y entró Chacho Coudet después de su paso por Celta, le había ido mal el Mineiro también y entró Chacho Coudet y por eso lleva a Hugo Mayo, que era una de sus piezas importantes en Celta y Hugo tiene una competencia bastante fuerte con un argentino llamado Fabricio Augustos ahí en el lateral derecho e inclusive estuve viendo en partidos del Brasileirao en el campeonato local lo utilizó como defensor central, lo puso como un defensor central por el costado derecho en la pareja de dos por el costado derecho y bueno Inter creo que tiene grandes posibilidades un plantel con el arquero de la selección uruguaya Sergio Rochet tiene a Ener Valencia que hizo un campañón en el Fenerbahce y se fue libre al Inter en la mitad de la cancha también tiene futbolistas muy buenos Alan Patrick Wanderson la verdad que es un plantel bastante interesante está Gabriel Mercado un jugador de selección argentina ya veterano claro pero también entonces línea por línea la verdad que tiene nombres de peso Inter le va a tocar jugar para que a muchos consideran el mejor equipo brasilero en la actualidad en cuanto a estilo futbolístico que es el Fluminense incluso Fernando Diniz su entrenador es el interino de Brasil habrá que ver si Ancelotti llega a la selección brasilera pero promueve un estilo Diniz muy muy brasilero tal vez entrenadores anteriores se habían decantado más a otra filosofía y entonces dicen que Diniz promueve un estilo mucho más mucho más propio de Brasil así que es una buena llave Fluminense contra contra Inter Fluminense tiene a Ganso está Germán Cano que es uno de los goleadores muy importante que tiene el continente la verdad que es una linda serie buena serie y podría llegar podría llegar en Inter me ha dado ganas de me ha dado ganas de Copa Libertadores el próximo partido no me lo pierdo muy bien pues Gonzalo me he quedado sin tiempo pero me ha gustado mucho hablar contigo así que si gusta seguro que encontramos otro tema otro día para charlar muchísimas gracias por pasarte y nada un auténtico placer claro que sí Martín seguramente ahí vamos a estar en otra oportunidad así que un abrazo a todos y ahí estamos ahí estamos hablando genial Gonzalo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo